Un día tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdo. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Cuando estoy lejos de ti, el llanto viene a mis ojos, y es mi vida un mar del brujo, y el dolor florece en mí. Cuando estoy lejos de ti. Cuando estoy lejos de ti. Cada día nace en vivo un mundo nuevo, que hasta el llanto y la risa de la gente, si estás conmigo. Amo esos labios con que me bendices. Es tu cuido, que me da calor y abrigo, amo tu risa frágil, amo tu cabeza y tu riego. Amo esos labios con que me da calor y abrigo, amo tu risa frágil, amo tu risa frágil, amo tu risa frágil. Amo esos labios con que me da calor y abrigo, amo tu risa frágil, amo tu risa frágil, amo tu risa frágil. Gracias por ver el video.